¡Ay! ¡Qué frito tan rico! Me rasure en la mañana, traigo la pelona expuesta y hace frito en Tijuana. Pero bueno, ya, ya me lo quité. Me encuentro exactamente enfrente del Hospital Ángeles con una sorpresa muy perra que me encontré porque aquí hay tortas perronas, pero hay exóticas. No son exóticas, son exóticas. Ahorita ya agarramos curo por el interior, te la voy a enseñar. Son unas tortas que para mí están superando a unas tortas que amo de corazón, que son las de El Tony y El Ranchito, que saben los tijuaneses que son tortas de verdad. Exactamente a espaldas del Hospital Ángeles, ahí está el Hospital Ángeles. Aquí encontrarán Arrieros 59, un ladito, por ejemplo. Hay unos cafecitos, Arrieros 59, el restaurante San Marcos. Ahí está el Hospital Ángeles y es un food truck, pequeñito, pequeñito, naranja, que si pasas por aquí ni cuenta te das que existe, la neta. Son tortas, el torero, llevan un ratito estacionados en la ciudad. Ya tienen clientes frecuentes y cautivos. Max, Max, ¿andas por ahí? ¿Puedo pasar o te aguitas? No, pásale. Sí, órale, órale. Algo que me gusta mucho este lugar es que te hacen las papas como el in and out. Para todos los que cursan la frontera para comer papas recién hechas, aquí te la rebanan, papas frescas, boom, y directamente a la fridora. ¿Qué estás haciendo, Max? Ok, pues ahorita lo que estoy haciendo es el proceso para completar lo que es una torta exótica, una perrona y una especial. Platícame de la exótica, que es la que me tiene a mí enamorado, porque es la evolución de la torta de lomo. Ok, la torta exótica, pues es una torta de jamón y queso, lleva lomo de res, salchicha, tocino con champiñones, lleva queso gratinado y huevo. A ver, Karan, ¿tú eres de Tijuana o vives en Tijuana? No, soy de Tijuana. Eres de Tijuana, naciste en Tijuana. ¿Cuántos años tienes? Diecinueve. ¿Las del ranchito las has probado? No. No me jodas. No he probado nunca las has probado. Quique, no he probado las del ranchito, me las están... No es de Tijuana. No es de Tijuana, mi compa. No es de Tijuana. Cochileidy, ¿dónde naciste? Nací en Morelos, pero soy de aquí, de Tijuana. Ah, eres de Tijuana, muy bien. Soy de Tijuana, soy de Morelos. Cuando yo salía a los antros, pasaba ahí a mi ranchito. Oye, ¿y cómo suele ser el ranchito? ¿Qué tienen? Descríbelas. Tienen lomo, carne de lomo, le ponen mucho aguacate, mayonesa, jamón, queso amarillo y una salsa. ¿Chipotle? Chipotle, sí. Ok, y el pan es horneado, no es horneado, el pan es... Es a vapor. A vapor, en la vaporera. Y los jalapeños. Aquí el pan está crujiente porque es a la plancha, pero mira, vean, es el lomo como lo conocemos, así como... Disculpenme que la comparación con el ranchito, por lo que conocen los tijuaneses. Es un lomo muy semejante, bien condimentado, sabor fuerte, con el jamón y el queso. Hasta aquí, amigos míos, es como una torta del ranchito, pero el pan es a la plancha, no es a la vaporera. Hasta aquí se parecen mucho. El cambio, cañón, viene con los demás ingredientes. Ok, ¿cuál es la exótica? Ok. De las tres, ¿cuál va a ser la exótica? La primera, tú déjame cambio. No, si sal, carnal, ¿por qué? Si sal porque soy diabético, no es cierto. Oh, gané. Ok, échale lo que quieras. Ok. Hasta me engamrea, ok. Vamos a ver las salchichas. ¿Conoces la me engamrea? Sí, güey. ¿Sí la conoces? La neta yo no, pero me la han mencionado tanto. Son las salchichas. Ese es el tocino con champiñón. A ver, déjame ver, ¿dónde lo sacaste? De aquí. Tocino con champiñón. Ese ya viene caliente. Ajá. Está picadito y feído a la plancha. Salsa chipotle, que no puede faltar. ¿Cuánto cuesta una torta de sal exótica? 85 pesos. 85 pesos. Ok. Que la neta son casi, casi dos tortas del ranchito. Bueno, una torta y media. Sí, está muy reportada. Vamos a mover esto. Ok. Caral, mijo, me estás enamorando, güey. Macizo. ¿Por la salchicha o por el chipotle? No, por la torta, güey. Quique, alfa. Señoras y señores, feliz año nuevo. La coche lady. Hola, feliz año a todos los coches y los que están viendo la transmisión desde Palafox Noticias también. Síganme, coche lady. Hubiéramos invitado al buen carnal. Síganme como los alfa bros. Hubiéramos invitado al buen carnal. Ahorita viene. Con paliacate y todo. Le van a dar paliacate al buen carnal. Se pone paliacate. Ok, luego, huevo. El huevo. ¿Lo acabas de hacer? Sí. No lo vi. Oh. Hijo, pues avísame. Ok, huevo. Es el huevo. Ok, echado. Después se dura más o menos un poquillo con la misma mantequilla. Ah, sí, déjamelo así. Porque le eché esa mantequilla así, pero no sabía que ibas a echar encima. Ah, no. No, no se le echa encima. Se le echa a la plancha. Para que, pues... Digo, no sabía encima de la mantequilla que ibas a poner. Vaya. Ok, entonces huevo. Así déjamelo así. Que no esté tan, 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 tan cocido. Así me gusta así. Blandito. Perfecto. Mantequilloso. ¿Y qué le falta? Ya es todo, ¿no? Ay, tomate. Aguacate mucho, poquito más o menos. Eh, me gusta mucho el aguacate. Lo que tú quieras ponerle. Está barato aquí ahorita. Está barato, sí, cierto. Ahí está. Exactamente así se le sirves a cualquier cliente. Porque luego dicen, así te le sirvieron bien. Como se le sirves a cualquiera. No, así es a cualquiera. Soy un cualquiera, así me gusta. Oye, aguas, ¿de qué sabores tienes? Por el momento tenemos de tamarindo, mango y jamaica. Ah, se me antoja una de mango. Oye, ¿de coco no tienes? De coco no hay ahorita. ¿Pero sí vendes? Pero sí vendemos. Ah, ¿pero se te acabaron? Sí, así es. ¿Desde cuando se te acabó el coco? De hecho, se acaba de acabar ahorita. No me digas. ¿Con el cliente que se fue y que tampoco se llevó el agua de coco? No, uno antes. Allá está mi home, pero el que pidió agua de coco no se la dieron porque ya se había acabado. Carnal, ¿cuánto tiempo llevas dinero a comer tortas aquí? Cuatro meses, más o menos. ¿Y cuántas veces te han dicho que ya no hay agua de coco? Yo es la primera vez. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Abraham Armenta. ¿Tienes cara de jefe? ¿Dónde trabajas? Para Chevron. Para Chevron, perfecto. Tiene cara de jefe. Vende gasolina, cabrón. Se le nota el poder adquisitivo a mi compa. La seguridad. La seguridad. Ok. ¿Dónde está mi torta allá? Pues esta. ¿Qué le pusiste arriba? El queso gratinado. ¡Mijo, no lo vi! Oh, pues... ¡Mijo, pues es que no me había visto! A ver, déjame ver el queso gratinado. Chevron. Déjame ver el queso gratinado, mamá, por favor. ¿Dónde se lo pusiste? A ver, destápala, destápala. Regresala y destápamela. A ver, el quesito gratinado. Ah, está derretido, sí. Ajá, está derretido. ¿A qué hora lo pusiste en la plancha que ni cuenta me di? Tiene que ser rápido, si no se queda. Tiene que ser rápido, sí, sí. Max, me ganaste todo, ¿eh, hoy? Igual ahorita se va a volver a repetir el proceso. ¿Vas a gratinar otro? Para la perrona. Así es. Muy bien. Antes de que me repitas el proceso para la perrona, ¿Me puedes enseñar las papas que hacen frescas aquí? Sí. ¿Las tres órdenes llevan papas? Ah, eso ya sería como en combo. ¿En combo? En combo. ¿El combo cuánto me cuesta? El combo, tenemos dos combos, es el combo manchoso y el combo godín. El combo godín es la torta especial, las papas sencillas y un agua. O Coca-Cola. ¿Por cuánto? Por 85 pesos. Ah, las tres cosas por 85. Ajá. Y el manchoso... Güey, ¿está barato? El godín. ¿Combo godín por 85 barros? ¿Cómo estoy? El manchesco. Ahí van las papas. Ahora sí te avisé. Ahora sí me avisaste, China. Papa fresca. Como las del in and out. ¿Pero qué? No, es que ahí en el in and out están las papas frescas. ¿Y por eso haces fila para cruzar al otro lado, carnaleta? Aquí también te las dan estilo in and out. Sin cruzar al otro lado. ¿La pura orden de papas cuánto cuesta? 25 pesos. Caral, siento que estás andando muy barato. Me está fuera de cura. ¿Cuánto cuesta un orden de papas en el Cars Jr.? No tengo idea. A ver, los que están viendo el video, ¿cuánto cuesta un orden de papas en el Cars Jr.? ¿Puras papas? Como 38 o 45 pesos. ¿Puras papas? A ver, a ver, investiguenme. En chinga. ¿Cuánto cuesta una orden de papas, puras papas, french fries, en el Cars Jr.? Por ejemplo, o en el McDonald's, o en el Burger King. Las que quieran. Aquí se están haciendo en vivo. Saludos a los que están viendo el video y compartiendo. ¿Que dónde estamos? Cochelady, ¿puedes explicarles dónde estamos, por favor? Sí, vamos. A ver, date, Quique. Déjame ver con las papas y... Ya se van a hacer. Ahí están. A ver, Quique, explícales cómo va a llegar. Vamos. Entre tú, Cochelady. Está bien fácil de llegar. Acá, látame. Dale. Ah, bueno. Aquí enfrente, en la pura esquina, este boulevard que ven, allá donde está apuntando mi dedo, se llama Paseo de los Héroes. Esto es Paseo de los Héroes. Es Paseo de los Héroes. Y para referencia, en la esquina Estelarriero y San Marcos. Más bien San Marcos, en la pura esquina. Cruzando la calle, está el Hospital Los Ángeles. Estamos en zona Río. Entonces, si llegamos... Este es el boulevard Paseo de los Héroes. Sí. Este, donde está apuntando mi dedo, este es el boulevard Paseo de los Héroes. Acá en la esquina, tenemos a San Marcos. Acá. En la esquina. Entonces, sobre esta misma calle, que se llama Misión de Mulegé, si voltean, ahí se ve el food truck, color anaranjado. Esas son las tortas El Torero. Saludos a Tamaulipas. Ya van a estar las papas exóticas. Ya. No avance, Mulegé. ¡Voy! Ay, se desespera el José. Salí a buscarlos a la esquina, y no los vi. Mira, tienen Uber Eats. Tienen Uber Eats. Mira, buen carnal. A ver, quítate, gordo. ¿Qué tranza, banda? Ya llegó Sumero, mole. Bienvenido, buen carnal. ¿Qué tranza? Oye, ¿te bajaste en la Calafia de la esquina? ¿Venías en un Mercedes? No, 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 me bajé en el Uber Pool rojo que pasa por el agua caliente y caminé hasta acá, bajote, porque pues... Vijo, ¿qué te parece el estilacho de lomo? Ahí se tiene champiñones y tocino. ¿Esa es la perrona? Esa es la perrona. Esa es la perrona. ¿Cómo van? A ver, aquí está, mira. Checa, ya van a ser las papitas. Ok, las papitas pues aún les falta. Están bien doraditas, si te das cuenta, pues hay partes que aún están blancas. Ok, mans. Tienen que estar bien cocinadas. En lo que esto se fríe, pues yo ya tengo preparado aquí el queso para nachos. ¿Eso para la perrona? No, es para las papas. La perrona ahorita lleva el queso gratinado que es queso Monterrey. Ah, ok, ok, ok. Ando yo muy confundido. Sí, usa queso Monterrey la perrona y pues lo que viene haciendo la perrona. ¿Cuántos meses llevan aquí vendiendo hamburguesas, que de a tortas, caral? Ocho meses. ¿Ocho meses? Oye, tienen clientela frecuente ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Se les junta, ya les he visto? Sí, más que nada pues de... ¿De Godínez? Ajá. ¿Hasta qué hora se levantan? A las cinco y media. Cinco y media. Cinco y media nos vamos. De lunes a viernes es hasta cinco y media y el sábado es de diez a tres. Ok, perfecto. Y va el aguacate. La neta que el combo Godín por ochenta y cinco baros, torta, papas y agua por ochenta y cinco pesos me hace muy accesible. ¿Qué tipo de torta es la especial? Es la especial. ¿Qué es esta? Ajá, es esa de ahí. Esta. Es la especial para el Godín especial. Esta ya está terminada. Ya lo mando con aquí. Ya está bien caliente el pan. Pasa a este lado. Estamos ubicados frente al hospital. Bueno, a un ladito de San Marcos, el restaurante que está atrás del Hospital Ángeles, para los que están preguntando. Y las tortas se llaman tortas el torero. ¿Por qué el torero? Ah, pues, es el apodo de... Por como camina el dueño, dice. Ajá. Camina el dueño, sí. Por el traje de luz. Ah, el cinturón. Es que el fin de semana me pongo traje de luces y tacones. Ese es el gratinado. Ajá. Es el queso gratinado. Es una rebanada de queso Monterrey. Ok. La pone aquí. A ver, no me han dicho aquí en los comentarios cuánto cuestan unas papas. O ya dijeron. En el Cars Junior o en el... A ver, dice In-N-Out, $7.89, no combo, no, no, no. $45, dice Diana Rubalcaba. ¿Qué cuestan las papas? En el Cars Junior, en el Burger King o en el McDonald's, $45. ¿Cuánto las das tú? $25. ¿25 pesos? De hecho, las papas exóticas, que son las que vamos a preparar. Y son frescas, las vieron, recién hechas. Las papas exóticas valen $40. Las exóticas, $40. ¿Qué llevan? ¿Queso y salchicha? Queso, salchicha y tocino. ¿Cuánto? $40. ¿40? O sea, más baratas que las comunes y corrientes de las cadenas comerciales. ¡Hijo, le estás perdiendo! Entonces, aquí está la exótica. Esta es la exótica. La exótica, que es la mía. Especial, perruna y exótica. Repíteme, es que tiene la exótica, para los que están apenas conectándose. Ok, es jamón. Es jamón. Es una torta de lomo con jamón y queso. ¿Y luego? Ajá. Ok, lleva salchicha, tocino con champiñones. También lleva lo que es el huevo, tomate, aguacate, chipotle y queso gratinado. Ay, papá. Ahí está, miren, ches. El buen canal se me fue, se desapareció. Creo que lo anda correteando. Sí, ¿qué? Lo anda correteando el del Uber, güey. No pagó. Creo que fue al baño, eh. Fue por un refresco. A ver, a los mil y tantos que se han conectado a Meta, ¿se les antoja o no? Unas papas exóticas, recién hechas, rebanadas frente a ti, frescas. ¿Le pusiste perejil picado? Perejil picado. ¿Sal? Sal. Por el momento es lo que lleva y ahorita las vamos a terminar. Dice Elvis Cobar que cuestan 37 pesos las papas normales en el Car Junior. 37 pesos, pero sin nada, papas normales. Ajá. Y tú las das a 25. Ajá. Le estás perdiendo, mijo. Estás en zona río, atrás del Ángeles. Aquí la gente puede pagar el doble, mijo. Claro, qué bueno, qué bueno que piensan los godines como uno. Sí, muchos godines que no traen su, pues en sí su... Que no traen su raya completa. Así es. Hay unos que ya vienen con la raya muy desgastada. Sí, porque qué. Después de 8 horas de estar sentados, cómo no. Quedan como aspirinas, ¿no? Sí, ¿qué hora cierras? Cerramos a las 5 y media de lunes a viernes y a las 3 y media el sábado. Y abrimos desde las 10. Me da gusto que les vaya bien a ustedes como microempresarios, la neta, que se le están rifando por Tijuana. Felicidades, carnalito. Muchas gracias. Dos salchichas. Bueno, dos medias salchichas, que son las salchichas enteras. Las salchichas enteras. Ajá. Y el quesito. ¡Ah, el tocino! No sé cuánto tocino quieran. Lo que regularmente le pones, porque insisto, luego dicen, es que a José se las da bien reportadas. Y llegó uno y me la dieron bien cacique. Como la sirves, carnal. Eso es lo que llevas. Eso es lo que llevas. Normalmente es lo que llevas. ¿Puedo pedirte 5 peces más de tocino? ¿Sí? No, sí, dámelo. Como cuando era de llegar con la dueña. ¿5 pesos más de chamoy, doña? Ay, 5 pesos era casi el litro. Era un pesito de chamoy. Ajá. Es que yo la sigo en cuna de oro, güey. Cállate. Yo fui al Instituto México. Ahí pedimos un dólar de chamoy. Ahí viene el tocino. Me van a odiar, güey, si de por sí. A ver, va el queso. Es lo queso derretido. Queso para Nacho, échale. ¿Y esos cuánto cuestan? 40 pesos. 40 baros, no me jodas. Mijo, 40 baros. No, no, no. Rifadísimo, rifadísimo. Ay, caray. Quiero que se vea el food truck por afuera. Gracias por permitirme entrar a tu cocina, caralito. No, no te preocupes. Gracias a ti. Ay, coche lady. Ya, estoy esperando mi torta especial. Compartan este video, neta, que a un food truck así le tiene que ir de maravilla. Vean nomás. Ahí sí se ven. Tortas El Torero. El Torero, exactamente enfrente del restaurante San Marcos, que se encuentra a espaldas, cruzando el boulevard Sánchez-Taguada, donde está el Hospital Ángeles. Hospital Ángeles, ahí está Arrieros 59, restaurante San Marcos, que se come delicioso, por cierto. Y cruzando la calle, una opción súper barata, que además tiene Uber Eats, sin delantal también, te manda a domicilio. Tortas El Torero. Una torta de lomo, con jamón, queso amarillo, queso gratinado a Monterrey, aguacate, tomate, salchicha, chipotle y huevo. Esta es la... ¡Exótica! ¿Quién escribe Exótica? Ah, pues es un nombre que se llevó por todos. Fue decisión de todos. Ok. Sí, por el autocorrector tuve la culpa, ¿a quién fue? Yo creo. Esos fueron ganas de fregar. Estoica. Yo dije, es la torta estoica. Estoica. A ver, Cochilady, ¿me haces los honores, por favor? Sí. Nada más para que la gente vea. Gracias, caranito. Yo le voy a echar, ¿sabes qué, Cochilady? Sí. Le voy a poner chipotle adicional. Ok. La sal chipotle aquí. ¿Le vas a inyectar chipotle? No, aquí nada más se le voy a dejar acá encima. Le voy a dejar acá el chile encima. Oye, le pones bastante. No, mija. Ni lo has probado y a lo mejor pica. Siempre, siempre les da falta chile la comida. ¿Sí o no, Quique? Ah, no, difiero. ¿Difieres? Sí, sí, sí. Sí, no, no, no. Son unos mexicanos. Cuidadito. Tú tienes cara escandinava, mijo. ¿Qué tal está el chipotle? El combo, perrón o macizo, no sé cómo le llames. El manchoso. El manchoso. ¿Con esta torta, cuánto vale? Ah, lo que pasa es que no podemos... O sea, no podemos cambiar las tortas. Ok. Los combos. El manchoso, ¿cuál es? El manchoso lleva la perrona. La que se ha comido. Ah, ok, ok. ¿Son nombres? Ajá. La perrona es... Pero, pero, mire, ya está marcándose en delantal para hacer un pedido. Sí. Ok, pero esta, ¿la tienes en combo o no? No, todavía no. Estamos, pues, pensando ahorita. Ok. En meterla. ¿Cuánto vale la exótica? Ah, ochenta y cinco. ¿Ochenta y cinco? ¿Ochenta y cinco pesos? Aquí estamos por eso. Sí. Pero por ochenta y cinco, también te puede llevar o la exótica o el combo del especial con papas recién hechas y agua. Todo por ochenta y cinco. La salchicha. La salchicha. Qué rico. Mejor. Lo que destaca es el sabor del tocino con los champiñones. ¿Dónde es? El tocino con los champiñones. En tortas, el torero. Es un food truck. Que está sobre Boulevard Fundadores. Allí está en la esquina. ¿Ah? En la... No, perdón. No, es un fundador. No, es un fundador. Boulevard. Uy, ¿por qué no estás pisteando, güey? Son las tres de la tarde, está pisteando ya. Ya, hace rato sí lo dije bien. Boulevard Paseo de los Héroes. En Sánchez Tabuada. Oh. ¿Quién me dijo Paseo de los Héroes? ¿Esto cuál es? Esto es Paseo de los Héroes. Ah, Paseo de los Héroes. Ah, verdad. En Sánchez Tabuada está para allá. Ok, Boulevard Paseo de los Héroes. Ahí donde está mi dedo. En la pura esquina está San Marcos. El restaurante San Marcos. Allá enfrente, donde está ese edificio grandote, es Hospital Los Ángeles. Bueno, aquí en esta calle que se llama Misión... De Mulejé. De Mulejé. Se van derechito y van a encontrar el food truck de Tortas El Torero. Es un food truck que se alcanza a ver desde lejos. Color anaranjado. Tortas El Torero. Ahí está. Me da gusto que le vea bien a unos morros trabajadores. Que arrancan su negocio hace ocho meses. Que ponen su food truck con todo el esfuerzo del mundo. Tijuana es una tierra de bendita oportunidad, la neta. Hay quien trabaja y hace las cosas diferentes. Todo el mundo dirá, Tortas de Lomo ya hay muchas en Tijuana. Los morros se pusieron a pensar. Me platicaban antes del video. Y dicen, pues queremos algo diferente. ¿Qué le ponemos a la torta de lomo? Que sea diferente a la del Tonio, a la del Ranchito. Un queso. Pues le ponemos queso Monterrey adicional. Y le ponemos champiñones. Y también le aventamos tocino. Y le ponemos huevo y salchicha. Y a un precio súper accesible. La verdad. $85. Algo que quieras opinar. ¿La tuya? ¿Cómo está? ¿Tú quieres garrachero? El pan tostado hace la diferencia. El pan tostado a la plancha. No sé, sabe diferente, está más rico. No está mantecoso. Chequen, está seco. Es que la plancha tiene mantequilla, güey. Sí, pero no está grasosa. No. No, está muy bueno. Y sabe a mantequilla, güey. Oye, oye. Crujiente. No, no se alcanza a escuchar. Ahí está. Ah, sí. Ahí está. La tuya es la perrona. No se diga más. Chill lady, cochecilla la activada. Desde Tortas El Torero. Max, gracias. Un placer saludarte, güey. Ven para, se despídete. Te están preguntando que si tienes novia o tienes vieja. Que si les da su face, te están preguntando. Ahorita viene. Ahorita les voy a decir. A ver, Max, que si tienes face. Sí, pues me pueden encontrar como Max Tobar. Y pues ya. Tobar con B chico, B grande. Tobar con V. Ok. ¿Y si tienes novia? Sí. Bueno, saludala mínimo, orgullécete. Amor. ¿Qué anda? Oye, ¿tienes aguas de coco? No. Hoy no, pero mañana sí. Mañana sí. Mañana primera hora en cuanto abramos ya va a haber aguas de coco. Ok. Gracias, Mañana. Ahí está, torta. Oye, ¿de qué día, qué día trabajan? Ok, trabajamos de lunes a sábado. Todos los días se abran a las 10 de la mañana. Todos los días a las 10 de la mañana. De lunes a viernes se cierra a las 5 y media. Y los sábados a las 3 y media. Perfecto. Ahí está. ¿Sabes hacer la coche señal? No. No, mi hijo. No, mira. Ahí. Como cuernos. Como cuernos. Ok. Y luego bajan los cuernos. Son orejas. Y digo. Ok. ¡Ah! ¡No, mi hijo, eh! Ok. Y las ve. Las papas. Vean, las papas especiales. Mira, rápido, cocherilla. Antes de despedirnos. Tapas 40. ¿Cuánto? Las especiales. Ok. Vale 40 pesos. 40 pesos. Que son dos papas enteras recién rebanadas y hechas. Vimos en el video cómo las hicieron. Con tocino. Queso para nacho. Y una salchicha entera picadita a la plancha. Estas son las papas. Exóticas. Exóticas. Con perejil. Oye, pregunten que si tienen teléfono. Pues tienen Uber Eats. Para... Mira, ve, cochile. Ve, 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 ve. Ah, mira. Qué romántico. Para levantar pedido de Uber Eats, ¿cómo, carnal? Ok. Pues nos pueden encontrar como Tortos el Torero. Tenemos también... Tenemos Uber Eats, sin delantal y Rappi. Por cualquiera de las tres aplicaciones. Ahí nos pueden encontrar. Uber Eats, sin delantal y Rappi. Y Rappi. Ahí está. Y estas son las más famosas. Especial Perrona. ¿Quién esta o el combo del especial? Igual aquí en el menú, en la parte de abajo, viene el... El teléfono. Ajá, el número de teléfono por si quieren marcar y pues venir por... Bueno, para que ya estén listas pues. A ver. Servicio de domicilio, 664-163-9789. 1-163-9789. Y en Facebook las encuentran como Tortas el Torero. En Instagram, Tortas-El Torero. Y en Google Maps también. Ay, ya, no, ya. Ya es demasiado, coche. Tú eres muy millennial. No, no. Para llegar más rápido, José. Vamos allá. Córtale, mi chavo. Ok. Entonces, bye, bye. Coche señal, bye. Córtame comer a gusto. Déjenme comer.